DÍA 158 EL HIJO GOBIERNA Cristo ha sido exaltado a los cielos para que desde allí sea la cabeza a través del cual el Padre gobierna todo. Hay dos modos básicos en los que podemos hablar del reino de Dios. Primeramente, este reino es simplemente el gobierno general de Dios sobre el universo. Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15.18 Dios es el rey de toda la tierra. Salmo 47.7 Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Salmo 95.3 Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Apocalipsis 15.3 El segundo significado es mucho más específico. Desde el comienzo era el plan de Dios poner su divino reino bajo los pies de un hombre. Salmos 8.6 Hebreos 2.5-8 El primer Adán y la primera Eva, quienes habían sido instalados como los primeros gobernantes con realeza, Génesis 1.26-28, fallaron en este respecto, Génesis 3. Sin embargo, desde el principio Dios miró más allá de ellos y miró desde lejos al postrer Adán. Primera de Corintios 15.45 Durante el Antiguo Testamento, los creyentes y de hecho del mundo entero anticiparon a este rey, el Mesías, esto es, el ungido rey de Israel. Salmos 2.6-8 Cuando Jesús nació, fueron los hombres paganos los que preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2.2 Cuando los fariseos discutían el reino de Dios, Jesús dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17.20-21 A saber en su persona Cuando realizaba milagros, Jesús podía decir, Si yo por el Espíritu de Dios, hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado vosotros el reino de Dios. Mateo 12.28 A Pilatos, Jesús le habló del reino. Juan 17.36 Y cuando estaba a punto de abandonar este mundo, le dijo a sus discípulos, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28.18 Como el Hijo del Hombre, Jesús pudo hablar de su reino. Mateo 13.41 Y dos versos después lo llamó el reino de su Padre. Es la misma cosa, como dice el Catecismo. Cristo es aquel a través del cual el Padre gobierna todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.